El Clásico se vive, se vive con todo, sobre todo ahí en el túnel, donde están los hombres del cacique. Vamos, 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 que estamos en casa, eh, vamos. Vamos, vamos, vamos. Se nos respetó el juego, vamos, vamos. Es la auténtica fiesta del fútbol, aquella que también se hace en las tribunas, aquella que también se vive durante la semana, aquella que esperamos se materialice en la cancha con un gran juego entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Es la fiesta del fútbol. Es el Clásico del domingo, con el Super Clásico del fútbol profesional chileno. Ha pitado Trostler. El fútbol a través de Marcelo Pablo Bartichotto. Rojas el toque para González. Por un milímetro se ha enojado el Superman Vargas, por la marca en contra de Sebastián González. Robríguez ahora, Altames, Moserri. La pide Tello, va para Tello, está habilitado, pide Riverola, Tello. El toque, la mejor jugada del fútbol de la Universidad de Chile, desde el arranque del partido. Yo creo que, yo no sé cuántos toques le habrán dado, por lo menos 25, 30. Para Raúl Muñoz, para jugar 0 a 0, 20 minutos desde el primer tiempo. Con Villa Seca, con González, tiene talento, Sebastián González. La pincho mal, no llegó bien perfilado, golpear la pelota, lamentablemente para él y para Colo Colo. A intentar meter un pelotazo a la espada de los centrales de la Universidad de Chile. Ya que González y Vergara normalmente reciben muy complicados con dos o tres hombres atrás y no pueden girar. Castañeda, agente ofensivo permanente para González. Riverola está en el área, Robríguez se espera, González. Llega Botellos, Ramírez. Llegando ahora, Robríguez. Puede pegarle, Galdame, Galdame. Se ha salvado el cuadro de Colo Colo, caramba. Se ha salvado el cuadro de Colo Colo. El último remate de este hombre, Pablo Galdame. Claro, y eso es lo que esperamos todos los que estamos en este estadio monumental. Algo más de acción cerca del Pórtico. El fútbol pertence a Colo Colo. Con Rojas, con Vergara en el área. ¡Vargas! Alcanzó a rozar el portero. Gran remate de Rojas. Ahí está, conocido. Debe jugar el guardaparos de la Universidad de Chile. Donde sirvo a hacer el marcador, la imagen reiterada de la maniobra. Mina. Partichotto. Partichotto. Aparece Berger. ¡Gol! Gol de Colo Colo, gol de 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 Colo. ¡Fernando Vergara! ¡Fernando Vergara! ¡Cinco minutos, señoras y señores! Apurando el capitán de la Universidad de Chile. Galdámez. Tello. Musurri. ¡González! ¡González! ¡Mira, superbio! Muy metido en el partido. Si Colo Colo quiere obtener algo de este partido, no puede ocurrir una cosa así. Un pelotazo de 30 metros. Apuesto a Galdámez. ¡Galdámez! Un buen remate de Galdámez desde aquel perfil. Saque de portería para Marcelo Ramírez. 1 a 0 está ganando Colo Colo. Minuto 5. Fernando Vergara. Musurri rehabilitando. El pelotazo para Aros. Mauricio Aros. Llegando a Rivarola. ¡Uf! Fuerza, el sol. Tiro Gabriel Rivarola. Sobre el segundo palo. Ibar Tichotto que se va. Se da la mano con Morena. ¿Cómo han cambiado los tiempos en Colo Colo? Siempre hay que estar en la buena con el jefe, yo se lo he dicho. Intenta ahora González. Pedro González en el área. La va a apurar González. ¡Gol! 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 ¡Gol de la Universidad de Chile! ¡Gol de la Unión! ¡Gol de la Universidad de Chile! Pedro, Pedro, Pedro González. Eso se enciende. Ahora, Tello, busca la Universidad de Chile con Diego Gabriel Rivarola. ¡Gol! 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 ¡Diego Gabriel Rivarola! ¡Diego Gabriel Rivarola! Gol del líder Uno para Colo Colo Dos para la Universidad de Chile Aglianone cierra Vergara Olarra Salido otro de Mauricio Aros Barrera habilitado González va a pintar el área La va a apurar, puede caer González Ramírez Ramírez trata de barengar al fondo Albo 31 minutos Estamos con la pasión de siempre Le da un bote un poquito largo Y eso hace, nada más que la cancha está dura Eso hace que el bote sea muy alto Y se le haya controlado un poquito la situación a Pedro González López en el área Rodrigo López Llegaba en el fondo González Aparece cierra el capitán Albo Tratando de generar a fútbol Cierra López, viene López Pero Barca es un gigante En el arco de la Universidad de Chile Y no es casualidad de las pelotas en profundidad Que pidió Hacha en el primer tiempo No está Leo, pero ahora resultó otro Arriba Caclenone La salida con barrera Gana la Universidad de Chile por dos goles a uno 33 minutos Ahí va Ebro González El fútbol de Mousserri El toque para Rivarola Mousserri González Festeja la parcialidad del cuadro de la Universidad de Chile Sergio Bernabé Vargas Comenzan ya a preguntar la hora en la banca de la Universidad de Chile Minuto 35 A 10 del final Tello Mousserri Pedro Heidy González Aparece Rivarola Rivarola, 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 Rivarola Ramírez, Rivarola Gol, 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 gol Cae Colo Colo en la Rucalba, el líder, la Universidad de Chile, lo vence por tres goles a uno. Sí, yo quiero decir que el Rambo Ramírez hizo un gran partido, Raúl Muñoz, hasta que cayeron estos pelotazos a la espalda de la defensa de Colo Colo también. Pero me inclino por Diego Rivalola por todo lo que ha hecho durante todo este año. A Pura González y Vargas, imperturbable prácticamente en la portería del cuadro de la Universidad de Chile. ¿Cómo pasó eso? No hay otro nombre. ¿Cómo pasó? Yo lo tengo el 6. La noche grata, el fútbol del líder, el clásico de la Universidad de Chile. Señora, señora, sin duda que el título ya se está tiñendo plenamente de azul. En el superclásico del fútbol profesional chileno, la Universidad de Chile ha derrotado a Colo Colo por tres goles a uno.